Hoy día vamos a hablar del tema de la Ballena Azul. La Ballena Azul es un juego en el que consiste a donde intensiva a los niños a matarse o a hacerse daño. Este consiste en 50 retos que van enfrentando a la intensidad y si no los hacen, te amenazan a matar a tu familia y a ti. Cuidado, solo ten en redes sociales si tu papá te autoriza, ya que ellos te cuidan. Vamos con los consejos número uno. Si tienes Facebook, cuidado a quienes aceptas, porque puede ser peligroso para ti y para tu familia. Consejo número dos. Si recibes una solicitud de amistad, alisa a tus padres antes de aceptar.